A mí me gustan los versículos que empiezan por como ya sabes, cuando dice como ya sabes que no lo sabes. La función es f de x igual a seno de x, más fácil, es más fácil, igual a coseno de x, son periódicas de periodo 2pi. Y tangente de x es periódico pi. Dice, ¿cuál es el periodo de las funciones seno de 2x? Y yo os dije, según que recordad... ¿Cómo os dije? A ver, seno de 2x... ¿Por qué? Porque sí, ¿no? ¿Se pone abajo por qué? Tú no puedes decir por la cara por qué sí. No lo puedes decir por la cara. Voy a poner aquí 2x. ¿Vale? Entonces sería 0pi, pi, 2pi, 3pi, 4pi. Si yo hago el seno de esto, me queda 0, 0, 0, 0, 0. Entonces si yo hago aquí, el seno de x sería así. Y ahora, en 0 vale 0, en pi medio vale 0 otra vez. Es decir, que lo que hace es comprimirla. ¿Vale? Entonces el periodo, ¿cuál es? Pi. Entonces el periodo es... El periodo que tenía... Sí, un chijetazo. Está acostumbrado a... Vale. Y si es al revés... Y si es... Como está aquí... Coseno de x partido 2... Pues el periodo es este número, el que está abajo, por 2pi. 4pi. Yo lo hago con la tabla. No. Yo lo haría este y un dibujo. No. No. Yo pondría la tabla y el dibujo. Y ya está. ¿Y cuál es el periodo de seno de ax? Pues de seno de ax el periodo es 2pi partido a... Y ya está. Y de coseno de ax... Y el de tangente de ax, ¿cuál sería? Tangente de ax, como es de periodo pi, pues sería pi partido a. Pero yo soy también de preguntar... De hacer una pregunta en el examen. Para que el tío me vea que estoy haciendo el examen. Y sobre todo una pregunta que está afina de folio cuando llevo 2 o 3 folios. Para que vea el resto del examen y me diga... Oye, esto lo tengo que hacer.